Cambiarían los sobres de voto recurrido, de voto impugnado, cambiarían la logística. La Dirección Nacional Electoral hoy acopia todo el material y lo manda a las secretarías electorales provinciales. De esta manera, ahora se suma un paso más, que es de las imprentas, deberían salir además las boletas únicas a las secretarías electorales para que ahí se recopile el material, para que después salga a los establecimientos de votación. Es un cambio de logística, de paradigma muy grande, entonces necesitamos poder contar con esa herramienta.